La verdad es que es un orgullo, porque es un premio muy especial para mí y para todos los artistas. También dar las gracias a mis compañeros del año pasado, a toda la afición que es increíble y a todo el club, que la verdad hay un club increíble, un ambiente increíble y creo que por ejemplo hoy vamos a disfrutar mucho y espero que con victoria. Ya dije antes a mi novia que estoy más nervioso ahora que en algunos partidos del año pasado, pero bueno, sí que claro que es especial. Gracias.